Para el secretario de Infraestructura del Departamento Olegario Arcos, el paro camionero no solo ha provocado retraso en las obras, sino que hoy tiene paralizado más de 45 proyectos que se venían ejecutando en el departamento a través de la red vial secundaria a cargo de la gobernación. Arcos precisó que la falta de combustible y material obligó a los contratistas a paralizar todas las obras de construcción, mejoramiento y pavimentación en las vías en diferentes municipios de Nariño. Lo que han perjudicado los paros es que están suspendidos todos los proyectos. Hoy están suspendidos. En esta misma situación, tanto interventoría como los contratistas, están todos los trabajos suspendidos, pero también hay bueno aclarar también que ha faltado agregado petro en el caso del norte, que necesitan la licencia ambiental, han necesitado la licencia minera para poder explotar o si no, ya les tendría que traerlo desde Galíndez o desde Pasto, lo cual incrementaría los costos a estos proyectos. Advirtió el funcionario que un día de parálisis trae grave consecuencias no solo para el departamento, sino para las obras que hay en la región. Pues prácticamente estas suspensiones ayudan a que no se incremente, pero los contratistas en determinado momento, si esto afecta, nos harían mayor permanencia en obra y esto es lo que nos afecta. No podría calcularlo o sacarle un promedio porque cada obra tiene su presupuesto, pero sí afecta muchísimo en el caso de que nos empiecen a cobrar mayor permanencia en la obra.